Bien, les avisaré el viernes Claro, gracias Ah, fue un placer, chicos ¿Elizabeth? Liz Liz, perdona, aceptamos nuestra última admisión y estoy retrasada Solo le quitaré un minuto, 30 segundos Pues... Hay que llenar la solicitud y también escribir un ensayo Ya tengo el ensayo Necesito esto No he tenido a muchos adultos que hayan sido un buen ejemplo Y así ha sido siempre Y tal vez no sé cómo hablarle, pero... Mis padres usaban drogas Muchas Yo ni las toco, pero... Creo que he vivido esa influencia Me avergüenzo ahora de mi indiferencia Porque jamás he estado en la escuela, más que en octavo, pero... Pues, tus notas son muy buenas en la primaria Solía aparecerme la última semana a hacer exámenes Y así pasaba de año Si puedo, sé que soy inteligente Solo... Necesito su ayuda Necesito la oportunidad De escapar Del mundo en que nací Porque... Todo el mundo está... Enojado Cansado Tratando de sobrevivir Pero sé que... Hay un mundo aquí que es... Mejor, que está... Mejor desarrollado y... Quiero vivir en él ¿Por qué ahora? Mi madre murió de SIDA Sucedió hace unos meses y... Fue un golpe... Fue un golpe... Tremendo... Creo que... Siempre creí que mejoraría y cuidaría de mí Bastante estúpido Jamás se encargó de mí Yo la cuidé Era mi bebé Ahora no está Y pues... Ahora es momento de cuidarte a ti misma Llegarás aquí a tiempo Liz Dormiré aquí si es necesario Estás aceptada Pero le dijo a los demás que les avisaría el viernes Estás dentro David Gracias Cambió mi vida Buen trabajo Ahora falta el papeleo ¡Gracias! ¡Gracias!